Cuando leo un libro y que es larguito y que te ha hecho sentir cosas, parece que hubieras conocido a las personas. ¿Viste? Las personas que como que vos tuviste en algún momento con ellos. Tenés que hacer una piados. Una piados. O si no, te recomiendo que leas uno de mis mejores libros, creo yo que es, que es El alma de las flores. Pero este es tremendo. Ciudadno Entrevista se va a dar en enorme placer de entrevistar a Viviana Rivero, autora de esta, su décima novela. Ya son, ¿cuántos? 15 libros. 14. 14. 14. 14. ¿Cómo estás Vivi? Bienvenida a Mendoza. Bien, contenta de que estoy en Mendoza. Bueno, venís de la provincia que es maravillosa como Córdoba también. Sí, pero bueno, acá tiene sus diferencias y me encanta eso. ¿Tuviste un trabajo con Mendoza, con la historia del vino? Sí, sí. Fue mi tercer libro y ellos se fueron, que cuento la historia del vino. Y para contar la historia del vino en Argentina, o sea, de cómo se pasó de un vino rústico, el de los jesuitas, a un Malbec respetado, por ejemplo, como el que tenemos, tenía que transcurrir la historia en Mendoza. No podía transcurrir en Córdoba, por ejemplo. No, ni en Buenos Aires. Ni en Buenos Aires. No puedo dejar de referenciar en este libro contando un poco de vos el personaje de Apia. Quiero decir con esto, acá vamos a encontrar a una mujer emprendedora, pese a las circunstancias, luchadora, con ganas de salir adelante, con ganas y ideas propias. ¿Viviana Rivero es eso? Antes de ser una escritora bestseller. Bueno, uno intenta, intenta. Intenta hacerlo mejor en cada área donde uno se va moviendo. Como dice el libro en un momento, uno intenta poner las semillas buenas esperando que crezca el árbol bueno. Eso sería un poco de ser, de empujar hacia cosas buenas, de, bueno, entre las cosas que hay seguramente has leído de los grupos de mujeres, tantas actividades lindas que tuvieron su gran momento. Ahora estoy muy abocada a la escritura. Pero sí, hay muchas cosas que fueron mi pasión. ¿Cómo es ser escritora bestseller? ¿Te presiona? No, no me presiona. No, no. Yo escribo lo que tengo en el corazón. Y escribo de lo que quiero escribir. Y se nota. ¿Sí? ¿Lo leíste? Obvio. Ah, bueno. Tómame pruebas de lo que quiera después. ¿Te enamoró Apia alguna vez? Sí, se enamoró. Le estoy tomando pruebas. Sí, sí, sí. No quiero espelear el libro, pero puedo decir el nombre de su primera. Claro, lo podemos decir. Está bueno contar que se enamoró. Se enamoró de un soldado romano. Vamos a contar que el libro comienza con una mujer de 23 años que la despierta su esclava y le dice, ama, despierte. Su marido murió. Tiene 23 años. Yo no diría, bueno, recién empezaba la vida. No, ya hacía 9 años que estaba casada, ¿no? Desde los 14. Desde los 14. Y recién va a conocer el amor siendo una viuda. Exactamente. Y en sus primeros 14 años ya había conocido muchas cosas de la vida, más allá de tener una vida acomodada. No quiero decir... ¿Puedo decirme cuál es el límite del spoiler? No, no, está bien. Sí, algunas cosas tenemos que contar. El alerta spoiler, pero es que es una historia tan apasionante. Sí. Viviana no puede decir esto, yo sí. Es un libro del que se van a enamorar. Es imposible no enamorarse. Es un libro muy bueno. Me mandó un mensaje diciendo que estaba atrapado en el libro, así que bueno. Es cierto, pero es que es cierto. Además, esta Roma partida en dos, la Roma de la clase alta, donde las casas son como las casas más lujosas al día de hoy, las casas de Manhattan. Bueno, como una casa de Manhattan, así era la casa donde vivía Apia. Y por otro lado estaba esa Roma pobre, la Roma de su burra, donde las casitas eran apiladas, que a mí me hace pensar tal vez en una favela, peligrosas, que no se dormía por el frío en invierno, por el calor en el verano, porque era asfixiante. Y estas otras casas lujosas con 170 esclavos para limpiar por día la casa. Entonces, me gusta mostrar eso y todas las menudencias que hay dentro de una casa, dentro de la pobre, como es la casa de la hechicera, que tiene el libro. Y la casa de Apia, ¿no? Un personaje, el de la hechicera. Sí. Teniendo todo Apia, es una mujer que, bueno, no está completa porque no es completamente feliz. Ahora, entre esa gente del Palatino y de las casas altas y de los esclavos, hay algo que planteás con mucha inteligencia también, de aquellos de su burra, que tiene que ver con que aún, con muchos menos lujos, y habiendo nacido con poca suerte, en situaciones eran más libres. Y sobre todo a las mujeres, porque una mujer de clase alta y tenía muchas limitaciones, sufría mucho el no tener una capacidad jurídica, porque ella podría manejar grandes propiedades, montos de dinero, una mujer de la clase alta. En cambio, una mujer de la clase baja no tiene capacidad jurídica, porque la mujer en Roma no tenía capacidad jurídica, era como una eterna niña que estaba bajo la tutela del padre o del marido o de un tutor, porque sola no podía actuar. Dependiendo del tipo de casamiento que tuviera, ¿no? También, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, la mujer de la clase baja y a veces era un poco más libre, porque no tenía nada que perder. En cambio, en la otra podía manejar muchas cosas y no las podía manejar, ¿no? Uno creería que por el género ya de novela, por tener historias de amor, sería un libro para mujeres. Yo digo que es un libro para todos y para todas las edades, pero particularmente creo que la mujer va a encontrar muchas cosas allí. Sí. Va a encontrar mucho mandato, mucho patriarcado, muy histórico, estamos hablando muchos siglos atrás. Es que esa fue una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando empiezo a investigar y dije, voy a escribir de Roma, porque era encontrar tantas situaciones en donde ya la mujer trataba de salirse de los límites, buscaba cierta libertad. No lo veía como una lucha de género, como tal vez lo que se ve ahora, sino cada una, cada mujer trataba de pasarla un poco mejor, de decir, bueno, me gusta esto, quiero poder negociar. Es una actividad de hombre, sí, pero yo lo quiero hacer. Entonces, cada una luchaba su propia lucha, no había algo en común, pero sí descubrían cierta empatía, como le pasa a Apia, que tiene la empatía con su esclava, ¿no? O sea, comienzan a sentir que depende una de la otra para salvar la vida. El otro personaje, el que es imposible no enamorarte, que es Furnilla, ¿no? Furnilla, Furnilla. Es bella Furnilla y la verdad que cualquiera podía terminar esclavo en esta Roma antigua. Lo que abundaban eran los esclavos, por eso una mujer tenía 15 esclavos para que la ayuden a vestirse y a maquillarse a la mañana. Y una casa tenía 170 esclavos, porque los esclavos, se podía terminar esclavo por no pagar las deudas, se podía terminar esclavo porque te atrapaban en un barco los piratas o porque tu propio padre te vendía como esclavo. Entonces, era muy común. Pero es que quiero decir algo de lo que conversabas acerca del libro, si es para hombres, para mujeres. Sabes que hace poquito estuve dando una charla con los libreros en Buenos Aires. O sea, ponen los 80 libreros de Buenos Aires más importantes que yo de una charla del libro. Y ellos me dijeron algo, este es un libro ideal para regalarlo para el día del padre, me dijeron. Coincido. Porque es una ficción para el hombre que le gusta la ficción, porque a algunos hombres les gusta el libro periodístico. Pero si te gusta la ficción, creo que es un libro que tiene aventuras, tiene batallas, tiene historia. Tiene sorpresa, te vas a sorprender. Hay un trabajo de los personajes. Alguna vez leí que tus personajes protagónicos eran totalmente ficticios, pero los no protagónicos por ahí podían tener que ver con gente que conocías y un poquito de esa gente que conocía terminaban armando un ficticio total. A veces uno, el escritor toma de varias personas que conoces, a veces terminas construyendo un personaje. Tal vez tiene el rostro de alguien, pero el carácter de otra persona y uno va haciendo esa mezclita y así nace alguien, nace un personaje. Tal cual. También escuché decir que escribís con el cuerpo y por lo cual hay mucha actuación. En eso quiero preguntarte cómo está tu cuerpo, porque en Apia vas a pasar de enamorarte por momentos maravillosos de conocer a alguien y de realmente conocer el amor, por momentos de mucho valor, de mucha tristeza, de mucho desasosiego, de mucho sometimiento, de mucho sometimiento de índole sexual. Pensemos que en esa época un emperador podía decirle a cualquier hombre del imperio quiero tu esposa para que venga a pasar una noche a la semana a mi casa. Bueno, cuando uno escribe, y como dije yo, no todo pasa por la cabeza. O sea, la cabeza inventa, pero también uno siente dolores. Hay veces que hay escenas en que me cuesta mucho escribirlas o que quiero pasar rápido, porque son a veces dolorosas. Y se sienten acá, ¿no? Claro. Entonces, lo que ustedes sienten cuando leen a veces es lo que yo siento cuando escribo, ¿no? Otras son de felicidad. Pero sí, yo creo que el escritor pone el cuerpo. No solo pone la cabeza, sino que pone el cuerpo. Y como me gusta decir, somos una especie de actores, ¿no? Esto yo lo descubro con mi primer libro. Cuando estaba escribiendo mi primer libro, que es Secreto Bien Guardado, que tiene la serie en Netflix de igual nombre. Y que fue bestseller a poco tiempo. Sí, sí. Es un libro que todavía se sigue editando. Es un long bestseller. Así me explicó mi editora. Y se sigue editando. Ese libro, yo hago una discusión entre la personaje principal y el padre de ella, cuando le prohíbe todo el padre a ella. Y ella la dejan encerrada para no poder perseguir lo que ella quería. Y yo me acuerdo de escribir lo que ella decía y después lo que el padre decía. Y yo estaba, era los dos, ¿no? Y el corazón me latía fuerte como que yo estaba discutiendo yo. Y ahí es que descubro, bueno, uno pone el cuerpo también, ¿no? Porque esa discusión para mí era vívida como que yo la estaba llevando a cabo. Claro, la estabas transitando. No quiero caer en lugares comunes de método, de cuándo escribís, porque me parece estar bastante cansada de contestar eso. Vos preguntame lo que quieras. Pero sí quiero, porque ya es una continuidad en otros libros también investigaste y mucho en profundidad, por ejemplo, con el tema de los desplazados, en este caso sirios. Este es un libro que tiene mucha investigación sobre la vida de Roma. Sí. Bueno, en general mis libros tienen mucha investigación y me gusta aclararlo para que la persona que lo lea lo pueda leer tranquilo. Decir, pero esto será verdad o no. Por ejemplo, en este libro uno de los personajes secundarios es Cleopatra. Cleopatra era contemporánea a Apia. El libro se llama Apia de Roma porque esta señorita que está ahí es Apia. Y Apia y Cleopatra son contemporáneas. Cleopatra tenía siete años más, más o menos que ella, y son criadas parecido. Criadas por mujeres, donde se les enseña a ser fuertes. Pero bueno, vamos viendo cómo la actitud que tiene cada una, el aprendizaje que tiene cada una, la va llevando a distinto destino, ¿no? A un destino, alguna mejor y a otra peor. Pero todo lo que lean de la vida de Cleopatra es verdad. Todo. He leído muchos libros para poder resumir la vida de Cleopatra en poquitas hojas, porque voy contando Cleopatra desde niña, Cleopatra adolescente, Cleopatra siendo nombrada la reina de Egipto, siempre buscando un romano que la cuide, un romano poderoso, pero al punto tal de dar todo, o sea, de tener hijos con ese hombre que ella busca para que la cuide. Todo lo que ustedes lean de Cleopatra, todo es verdad. Y sobre Roma también, porque yo chequeé varias frases que aparecen allí y son tal cual, así que sobre eso quédense tranquilos en una historia que, insisto, los va a enamorar. Yo quiero seguir hablando, vamos a hablar mañana también, en el ciclo, que están todos invitados allí en el Estadio Polimén y de las Heras. A las 20 y 30 horas. 20 y 30 horas. Este pibis sabe muchísimo de televisión porque es conductor y productora televisión también, lo ha hecho. No tanto. Esa cabeza es muy inquieta y yo me imagino que ya estás trabajando en otras cosas. Sí, sí. Tengo algo que viene creciendo en mi notebook, que por primera vez tiene una voz diferente de las que yo hago hablar. No puedo decir mucho más porque no me dejan del editorial, pero es una voz que yo nunca he incursionado. Ese libro está creciendo. Por un lado está creciendo en este momento y por el otro lado, bueno, no sabemos si Apia no quiere contar una segunda parte de eso. Ay, por favor, yo lo pido con muchas ganas. Voy a ser el primero en ir a comprarlo. Hablando de vos, este tiene una particularidad también, que está escrito en dos tiempos. Sí. Y de una manera anacrónica. Eso es muy interesante también. Sí, me gusta mucho escribir. La mitad de mis libros, más o menos, o más, están escritos en dos tiempos. Me gusta porque me gusta ver esa influencia que tiene siempre el pasado en el presente, en los ancestros, en nosotros. Yo tengo abuelos italianos, españoles y checoslovacos. Si alguno de mis abuelos no hubiera venido a la Argentina, yo no estaría aquí. Me encanta eso de mostrar cómo va influenciando el pasado a la nueva generación. Este libro va contando Apia, como dijimos antes, a sus 23 años se despierta un día, ella es viuda. Ese día comienza su etapa de estar sola y va recordando el día que la casaron, cómo era su vida en sus primeros años de casado, cómo descubre este gusto de comerciar. Comerciar perlas, que era una actividad que estaba muy en boga en ese tiempo, que trajo mucho dinero al Imperio Romano, porque fueron casi los precursores en este comercio. ¿Cómo se preparó para eso? Cómo se preparó. Entonces, bueno, voy contando la vida de Apia a sus 23 años y los recuerdos que ella tiene de antes. Entonces voy intercambiando capítulos de su vida actual, donde ella va a tener acceso a una vida completamente diferente, porque de golpe es viuda, puede nombrar un tutor. Ese tutor, para la romana que lograba ese estatus de tener un tutor, era casi un títere, porque el tutor iba a tomar las... Si ella le pagaba al tutor, el tutor va a hacer lo que ella diga, ¿no? Ya no está bajo la tutela verdadera de un padre o de un marido. Un tutor pagado es otra cosa. Entonces el tapio va a empezar a desarrollar eso a sus 23 años y va a conocer el amor, va a desarrollar su vocación de comerciar, va a llevar adelante esta relación tan estrecha que se da entre ella y su esclava. No van a descubrir cómo pueden potenciarse, cómo pueden defenderse, todo lo que pueden hacer y pergeniar, que no vamos a contar, pero son juntas, hacen muchas cosas y mueven toda Roma. Apia de Roma, Viviana Rivero, imperdible. Gracias, gracias Viviana. Muchas gracias.